En la Ciudad de México, la Alcaldía de Azcapotzalco ordenó borrar los rótulos de los negocios en vía pública fijos, semifijos y móviles. Esto como parte de los nuevos criterios que han sido establecidos por la demarcación. A decir de usuarios de redes sociales, la extinción de los rótulos desaparece una tradición cultural de este lugar, de las calles de la Ciudad de México, y atenta contra el arte popular. Con las nuevas determinaciones, los comerciantes van a tener que pagar el respectivo nuevo permiso y la autoridad va a determinar el color incluso que deberán usar cada giro comercial.